Creo que hicimos una buena recta final del campeonato y, como tú dices, no pudo ser, una pena, nos quedamos ahí cerquita, pero bueno, yo creo que hay que estar orgulloso y satisfecho con el trabajo de los jugadores, de todo el equipo, porque han tenido fe hasta el final y, bueno, han estado, mientras han habido opciones, no se le puede decir, no hay ningún pero para el equipo. Yo creo que, sobre todo, la gran diferencia es la primera vuelta, la primera rueda que hizo Libertad, porque hizo muchísimos puntos y le sirvió para tener un colchón de puntos importantes que a la postra ha sido definitivo. Nosotros teníamos que ganar, lo hicimos, sabíamos que estaba difícil el campeonato, el Libertad sacó una ventaja muy importante y, bueno, se da de una forma así, la verdad que es orgulloso de los compañeros que tengo por la entrega, a pesar de la distancia que tenía Libertad, nos pudimos acercar y luchamos hasta el final. Nosotros hicimos nuestro trabajo y, lastimosamente, Libertad, ¿no? Y nos quedamos con la mano vacía. ¿Qué significaron esas lágrimas cuando te cambió el profe, Jorge? Por un lado, porque sabía que Libertad estaba ganando y, por otro lado, porque sé que puede ser mi último partido acá en Oraní también por muchas cosas que se están haciendo, hay muchas ofertas que se están viendo y también es un poco eso porque hace 5 años que estoy acá en el club y la verdad que es como mi casa, siento mucho esta camiseta y, como todos saben, soy hincha del club y la verdad que fue un poco por eso y, bueno, vamos a esperar ahora a terminar este campeonato, a terminar el contra nacional y después esperar a ver qué pasa. Que mi intención principal, si se da, es salir afuera, tratar de buscar irme al exterior. Acá en el plano local es muy difícil. Sé que hay clubes interesados, como todos saben, pero la cotización que uno tiene acá es muy difícil y, aparte, como hincha de Oraní sería algo casi imposible cambiar de otro club acá en el plano local. Así que, si viene algo del exterior seguramente se va a analizar o, si no, como siempre digo, seguiré dando la vía por esta camiseta.